En esta polarización que ustedes hablaban de los medios, de trabajar hoy en Clarín, o trabajar en La Nación, o trabajar en un medio kirchnerista, etc. ¿Cómo se sienten ustedes frente a la condena social en algunos puntos? Porque de última vos sos un trabajador que pertenece a una determinada línea editorial, pero la condena social la desestiende. Vos no sos magneto, pero representás de alguna manera a esta versión de la cosa. Entonces, vos decías recién, para algunos sos kirchnerista, para otros sos un opositor. A veces de derecha, a veces de izquierda. ¿Cómo ustedes viven esa presión? Porque están expuestos. No es lo mismo un académico que por ahí puede discutir en el castellano. Claro, no se va a poner una fe de ratas y se salva lo que dijo antes. Pero ustedes, por ahí no siempre comparten. Mirá, en general, vos, yo la vi inauguraste a junio del año pasado, y si vos eras editor, terminabas saliendo un poco lo que... Vos tenías el final cap, la versión final de la nota. Claro que si vos sos redactor y el editor te cambia mucho, está sumiendo un costo. Al otro día vos le vas a putear y no es tan fácil que te cambien absolutamente todo. ¿Cómo funciona que el tema de... Vos como priorita tenés una función de producción que es que te interesa que salga en la mayor cantidad de notas tuyas, y con el espacio más grande posible. Entonces, cuando vos empezás a ver, digamos, por dónde va la línea editorial, en el lugar en el que estás, bueno, terminás un poco jugando, digamos, con los temas que sabés qué más espacio van a tener. Y ahí cada uno tiene su propia dinámica y sus propios intereses. Yo lo tenía por ejemplo que estaba hablando con Matías Longoni, que es un periodista muy bueno de Clarín, del tema agro, que es un periodista que durante años estuvo laburando los penchullos de Chegaray, en la ex-Honca, y no le publicaban nada en Clarín. Viste, el periodista venía con unas notas buenísimas y tenía visto un piruguito. Y cuando empieza la guerra, digamos, entre el cariño y el gobierno, todas esas notas empiezan a ser notas de tapa. Y él dice, bueno, te están usando vos para... Y dice, no, yo estoy usando a Clarín para el tema que yo siempre quise hacer, que tenga un protagonismo. Entonces ahí también me tendré una ecuación bastante personal. Y con respecto, digamos, a la pregunta tuya, Mechi, la verdad que a mí me duele mucho. O sea, yo siempre en Clarín escribía más de temas no convencionales, más académicos, pero las balas te pasan silbando todo el tiempo. Y yo tengo una anécdota, es que a pesar de que yo nos metía poco en coyuntura, una vez hice una nota con el INDEC y generé la bandera más grande de Clarín bien. La historia que fue una nota de un domingo, en la cual agarré varios indicadores del INDEC que están menos intervenidos porque tienen menos protagonismo y sugieren que la inflación es de más del 20%. Los metí todos en la misma bolsa, era algo que ni siquiera era algo muy nuevo. Salió como una nota de domingo con un título muy fuerte. Justo eran las elecciones en octubre, muy cerca, y bueno, salió la bandera de esas gigantes. Y a mí la verdad que me dolió. O sea, depende un poco de la personalidad. Hay periodistas que les gusta el conflicto, que les gusta pelearse, que ganan por ese protagonismo. A mí en lo personal, digamos, no me gustan. Es algo que me duele, por eso también tuiteo un poco. Me parece que hay personalidades para este ámbito. Ah, sí, es una cagada. A mí me duele mucho. Si bien yo sí me peleo, y sí tuiteo, y sí me contesto a lo que me peleé, y todo, no, que algo bloqueo directo. Pero no, sí. Porque además se encierra la injusticia, que es que te identifiquen a vos con tu patrón, es lo peor que te puede pasar, si lo estás de alguna manera intentando pelearle, y discutirle, y confrontarlo. Que el tipo de afuera, te digo, vos sos mañeto, o vos sos la UOM, o los OLMOS, Spolky, ¿no? No, mi compañero que laburan, un montón de compañeros y amigos que laburan en los medios de Spolky, le hacen paro para que se aumenten los sueldos, o sea, no son Spolky. Y sin embargo, sí, sale su firma en los medios de Spolky. Y eso, bueno, lo que vos decís, en muchos casos, y para mí lo describió muy bien Sebastián, en eso de que uno se adapta a la línea de interés por un poco, se adapta por necesidad de publicar. Pero siempre está la alternativa de sacarle la firma a la cosa. Si uno no está en acuerdo, si te la cambian mucho, te la van a cambiar mucho, te van a decir, no, mirá, esto, hace eje en esto, se hincapié en esto, bueno, está bien, escribilo, pero te terminás de alienar del producto, y decís, bueno, ok, yo vendo mis horas dedos, y teniste Cleo, lo que me digas, y me voy al caso. Y me voy lo más temprano posible, y te odio todo el viaje de Google.